¿Qué es el hombre que puede cambiar la situación que hoy en día está pasando en Uruguay en general? Y bueno, estoy convencido de que es la única persona que lo puede llegar a lograr. ¿Qué es el hombre que puede llegar a lograr? ¿Qué es el hombre que puede llegar a lograr? ¿Qué es el hombre que puede llegar? porque dejó que se veía un hombre a un ser humano que así éste, por eso se fue un niño que fue algo que fue mi papá, y se fue algo muy bien, sin tener el trabajo de la gente, el medio de la gente es la empresa, lo tengo que ver lo que tienes aquí que te es, me sé lo que algo que es lo que tienes que saber, lo que tienes que tener la culpa para la medicina, y creo que tienes que tener el trabajo de nuestro grupo, una cosa que tengo que hacer otra persona, y yo soy un hombre que tengo que hacer, y yo soy un hombre que tengo que hacer, Sí, por supuesto que sí. La expectativa siempre está cuando se está en la buena y debe estar cuando se está en la mala. En el caso nuestro, que estamos más cerca de la buena que de la mala, la expectativa es mucho. Hay gente muy profesional, hay gente trabajando ya, lo que es un trabajo de calle, de tierra, que se le llama en todo el departamento de San José. Algunas personas que nos estén mirando seguramente ya fueron visitados o llamados telefónicamente. Así que la falta de estructura la vamos a suplir con trabajo de tierra, gente profesional, gente que va a ir a todas las casas a golpear las puertas, a golpear las manos, a tocar timbre para recabar datos. Y esos datos, justamente el día de la elección, van a ser jugados a nuestro favor. Acá no estamos improvisando, hay un trabajo profesional de fondo.